señoras buenas noches cristian casablanca vamos con este vídeo un poquito larguito tienen que tener paciencia a responderle a nuestro héroe nacional porque ese es para mí usted david urti un héroe nacional y mundial porque eres mundial y en mi programa desde el 2008 que comencé república dominicana siempre hablado de la trayectoria de los peloteros porque amo a los peloteros y veo el esfuerzo que han hecho para salir desde abajo desde que comían cácaras de plátano hasta ahora que son millonario y multimillonario y famoso y en todo mi programa de superación personal lo pueden decir aquí la gente que me sigue siempre pongo el ejemplo de david urti pongo el ejemplo del alfa pongo el ejemplo de santiago matía lofoque pongo el ejemplo de todas las personas celebridades de república dominicana que nosotros venimos de abajo pero en los temas de superación personal uno de los temas que yo me toco en la educación donde nosotros los dominicanos no importa el nivel social pobre clase media alta y la súper élite de ojos azules y sangre azul que hay en república dominicana que tengo que decir de los peloteros bueno siempre lo defiendo y lo voy a defender y nunca voy a hablar mal son héroes para mí pero tenemos que responderle a un amigo halen ramírez si así es el nombre si no lo dije mal y a mi hermano david ortiz que david usted lo sabe que he compartido con usted es un cariño grande soy seguidor suyo soy admirador suyo porque eso le he dicho aquí en miami nueva york en santo domingo en las discotecas los restaurantes en miami donde nos topamos donde sea que ya lo sabe que sí y hemos compartido no una ni dos veces hemos andado en los lamborghinis hemos andado en los vehículos siempre lo es respetado usted ahora dónde está el problema de nosotros los dominicanos y el chin que me molesta y no solamente de haber tío jandri ramírez o que ese coro eso es coro de nosotros porque no soy enemigo ni voy a ser enemigo de ninguno que no queremos reconocer la trayectoria del ser humano no queremos respetar unos rangos que hay ningún pelotero escuche bien puede hablar que esto lo voy a decir aquí a sami sosa le puede preguntar y al hermano de sami sosa niño sosa mi amigo y mi hermano de hace 25 años y a jose sosa también y a su hermana su familia el primer mercedes bain que se montó sami sosa un 600s rojo vino se lo vendió crista en casa blanca mil novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y tres mil novecientos noventa y tres introdujo el país la primera supra toyota supra la que hicieron la película de fast and the fury la número uno la película número uno salió en el 2000 la primera supra que pisó latinoamérica aquí américa desde japón pedida por castillo motor en aquello entonces y cesar e perdonó castillo motor y ulerio motor cesar no cesar fue después los otros vehículos en el 93 la traje yo la primera zeta hks que se la compra al doctor ureña del difunto alberto en nueva york en el 93 94 hks que cogían o con los motores con ocho y mamola ellos ni te estoy hablando noventa y dos noventa y tres la tuvo este su servidor cuando sami sosa llegó aquí en el mil novecientos noventa y tres noventa y cuatro con un mustang amarillo con niño sosa a la lincoln al daikirin en un mustang amarillo convertible con una bota timbala y con dos argollas y una cadena que decía treinta treinta cristian casablanca no tenía un mustang convertible tampoco el del era del año tenía la supra edición limitada japonés el tope máximo que ni ha sentido peinado tenía esa supra en aquel entonces que luego se compró una negra turbo y le di una vuelta en h y h en la lincoln mil novecientos noventa y tres se quedó loco y noventa y cuatro ahí el daikirin cuando se hiciste el daikirin luego pasamos a miami primer viper la competencia viper del club de américa en el noventa y siete cuando en el noventa y siete usted mi hermano david ortiz comenzó a la pelota a ver dinerito adrian salcedo su amigo su hermano cristian casablanca era millonario en dólares y todavía hasta el momento de ahora yo vivo en un pejado con todos los lujos con jipeta del año y con todos los periquitos que tú vas a tener y también en Miami igual que tú el mismo carro Lamborghini que tú trajiste aquí primero lo traje yo el primer McLaren de la República Dominicana lo traje yo el segundo McLaren de la República Dominicana lo traje yo todos los Porsche Turbo todas las Range Rover todos los Mercedes Benz todos los BMW todos los carros todos los he tenido y sigo tan campante y te digo que sin jugar pelota sin hacerlo mal hecho y siempre derecho no sé por qué periodista cantante rapero pelotero merenguero salsero periodista periodista amarillita todo el mundo tiene que mencionar la palabra escrita en casa blanca lo lindo del caso es que si donde me siento contento mira que pasa observa esto del razonamiento dame un refresco de botella cuál te sale a la mente Coca-Cola dame un cigarrillo cuál te sale a la mente Marlboro dame un ron de República Dominicana bueno que te sale a la mente Brugal ¿sabes por qué? porque las cosas buenas las cosas tope el ser humano por razonamiento la tiene en la mente si yo no fuera el de tope allá arriba en mi rango no me tuvieran en la mente porque no pueden mencionar el nombre de otra persona tiene que mencionarme entonces me siento contento ¿sabes por qué? porque para mí el jugador más importante de la historia de la pelota en su área que nadie lo ha superado para mí David Ortiz en el área de él porque cada pelotero uno es queche otro es pinche otro es primera base segunda tercera base center right y left field ¿de acuerdo? cada uno tiene un movimiento y la primera base como es ah 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 ah